Pues buenas tardes a todos y sed bienvenidos a la review del Herx Feron 4 tras 3 años, tras 3 años de su lanzamiento que hace justo hoy, día 6 de junio y bueno, los que sigáis con frecuencia el canal vais a ver que hay poca novedad respecto a lo que voy a decir en este vídeo pero quizá los que vieseis en su momento el vídeo de... porque creo que Herx Feron 4 es un mal juego, que es el vídeo con más dislikes del canal cosa que entiendo también la argumentación de mucha gente, que ahora vamos a hablar de ello pero insisto en los que seguéis con regularidad el canal, pues ya sabéis un poco cuál es mi opinión respecto al juego en ese sentido pues vamos a ir entrando en una partilla por simplemente ir haciendo clic en algunas cosas, etc. vamos a seleccionar la Alemania nazi mismamente, es lo de menos, pero bueno, lo que quiero decir es que vamos a echar un repaso rapidito a qué es lo que han mejorado del juego en estos años, que es lo que creo que está bien, que es lo que creo que sigue estando mal y sí que pienso que el juego merece la pena. En ese sentido, pues ya sabéis que Herx Feron 4 ha tenido 4 expansiones bueno, 3 expansiones grandes y una mini expansión que fue Death or Dishonored que metió árboles de desarrollo de foco perdón, a los países que están entre la Alemania nazi y la Unión Soviética dándole caminos de historia alternativa, que sinceramente creo que es una de las cosas que ha hecho bien Paradox empezar a pensar qué es lo que le ha gustado a la gente y a la gente, pues a nosotros, a la comunidad, nos gusta que nuestros países puedan llevar caminos históricos alternativos o sea, caminos históricos y caminos alternativos a lo que había sucedido históricamente y yo creo que con Death or Dishonored empezaron a hacer un trabajo bastante interesante en ese sentido haciendo que los países, esos que están un poco inmediarles, pudiesen elegir su camino y que insisto, que es un sistema divertido, que le da distintos enfoques a las partidas que nos permite, como digo, rejugar con nuestros países y bueno, en partidas multijugador incluso le da más variedad no saber qué puede pasar con algunos países en fin, como digo, tuvimos 3 expansiones la primera, Chouder for Victory, que se centró en meter focos para los países aliados países vasallos del Reino Unido, como el Rack Británico, Sudáfrica, Australia, etc. tuvimos también un DLC centrado en Asia, en China, principalmente y en los países pequeños y recientemente hemos tenido Man the Guns, DLC centrado en el aspecto naval y DLC pues que nos trajo nuevos árboles para México, Estados Unidos, Países Bajos y no sé si habría más por ahí, pero bueno en fin, ¿qué fue lo más criticado de Earth of Iron cuando salió? pues que se había simplificado de alguna forma por ejemplo, uno de los objetivos del juego fue reducir la microgestión que por ejemplo, podamos poner una línea de frente y que trazar un plan de batalla y que esa línea de frente funcione automáticamente para que no tengamos que estar haciendo microgestión que es algo pues que se insistía que era un poco complejo por parte del... o simplemente era molesto de jugar en el Earth of Iron 3 o Earth of Iron anteriores y esto intentaron corregirlo también tuvo un montonazo de problemas de inteligencia artificial y no nos vamos a engañar la inteligencia artificial hoy en día sigue siendo bastante mala aunque sí que es cierto que se han hecho mejoras no sigue siendo decente pero bueno, los dos grandes cambios que yo destacaría bien desde el lanzamiento de Jersofenon 4 se introdujeron con Waking the Tiger ¿vale? el DLC este que hemos dicho que se centraba en China que fue la introducción de las decisiones que creo que a nivel de darle más gracia a los países ha estado muy bien y también de las cadenas de mando ¿vale? el hecho de que podamos meter a nuestras divisiones en grupos, dentro de grupos mayores y que de ese modo pues haya como una cadena jerárquica de órdenes que permita optimizar como se desarrollan nuestros ejércitos pues es algo que me parece, como digo, bastante positivo y luego lo último que me parece que ha hecho maravillosamente bien Jersofenon 4 ha sido recuperar la mecánica del petróleo para todo el tema de los barcos y un extensivo rework naval que se hizo con Mandegans que fue un DLC pues bastante bien recibido pero que por desgracia acabó ensombrecido por la cantidad de bugs que salieron de hecho, como sabéis ayer salió el patch 1.7 que es gratuito para todo el mundo pero que vino de la mano a ver si lo puedo enseñar de los packs de radio y unos packs de visuales para tanques, etc y este parche que es como, tío, parche de celebración gratuito, todo muy bonito ha tenido una cantidad de bugs también apabullante por tanto eso es un poco una pena que pienso que Paradox debería incidir más en hacer periodos de beta abierta más extensivos y realmente no guiarse tanto por los buenos momentos para lanzar un producto es decir digamos que que saquen un DLC en octubre es un buen momento porque va a hacer más pasta por los cálculos de marketing que han hecho pero sin embargo ese DLC no está terminado o no está muy pulido y va a tener bugs entonces es como mira, mejor espérate unas semanas más se acabó en noviembre y quizá no vayas a hacer tanta pasta según tus cálculos de marketing pero, joder la comunidad va a estar contenta va a tener buenas críticas en Steam va a tener buenas críticas en las redes sociales en YouTube, etc y la gente va a acabar comprando lo más pienso, ¿no? es mi punto de vista entonces en ese sentido pues con Mandegans que creo que fue un DLC muy bien traído y este 1.7 que pasa por unas optimizaciones de rendimiento del juego bastante buenas pues acaban ensombrecidos pues por sacar el producto antes de tiempo ¿no? entonces Mandegans en ese sentido tarda un montonazo de tiempo en sacar en salir y por desgracia acabó ensombrecido en ese aspecto un poco pasa lo mismo con la próxima expansión sinceramente Ejercifinon 4 podría tirar ahora por un montón de sitios podría tirar por espionaje podría tirar por meterle focos a el Mediterráneo por lo que sea ¿no? y realmente creo que Paradox haría bien en anunciar los DLCs cuando quede muy poquito para que llegue el siguiente el siguiente part y en ese sentido pues como digo esas son las cosas que más positivas me parecen que haya cambiado con el tiempo cosas negativas algo que me toca muchísimo las narices me toca muchísimo la moral el otro día como estuvisteis viendo jugué con Polonia en la partida esta de 3 Day War Polonia tiene un árbol de focos propio ¿vale? pocos países en el Joy 4 tienen árboles de foco propio y me toca especialmente las narices que no los actualicen con el paso del tiempo ¿vale? si tú o sea yo creo que Ejercifinon 4 podría haber tenido dos dos acercamientos el primero árboles de foco para todo el mundo ¿vale? y los van actualizando con el DLC que sea o pocos árboles de foco pero que estén siempre actualizados entonces me toca especialmente las narices que Polonia por ejemplo es que encima es un ejemplo Polonia que es uno de los pocos países que tiene árbol de foco propio no se ha actualizado con el paso de las expansiones desde que introdujeron con Waking the Tiger todo el tema de las decisiones no han actualizado apenas árboles de decisiones anteriores cuando salió Mandaganskis hubo un montón de cambios navales no lo han reflejado en un montón de árboles viejos eso es algo que me toca muchísimo las narices luego la IA sigue siendo bastante triste la gente no para de quejarse de esto en los foros el sistema de que las tropas se equilibren solas me toca muchísimo las narices me pido cabreos en gameplays muy importantes y jugando solo también y bueno que en definitiva yo creo que eso es lo que acaba lacrando un montón a Ghost of Iron 4 porque sinceramente me molesta también que a los 3 años haya tantos países que siguen sin tener focos propios y encima los que lo tienen no están actualizados me parece muy muy heavy y más siendo que está muy demostrado que hay equipos de modders con mucho con poco personal que no se dedican a tiempo completo al juego etcétera sacan árboles de focos super currados o sea miraros el vídeo del Kaiser Rage con con Islandia me parece un árbol de desarrollo de focos super chulo tío y lo han hecho modders tío no lo ha hecho la propia comunidad no lo han hecho los propios de Paradox y no me molestaría tanto esto si como digo estuviesen siempre actualizados los árboles de foco que existen en el juego es decir que el DLC de Polonia por ejemplo tuviera tal valor que es como este es el árbol de Polonia pagas no sé 3 euros por él pero te aseguramos que siempre va a ser un árbol de foco que esté bien que esté bien actualizado etc en fin que luego en el resto pues sigo pensando lo mismo que pues van a querer vender los árboles de desarrollo por DLC van a seguir complicando el juego por DLC de hecho ellos mismos dijeron que por ejemplo lo de la cadena de mando lo que quisieron introducir en el futuro como una mecánica apagada para que la gente cuando se lanzó el juego no tuviese tan complicado el acceso al mismo pasa lo mismo con el tema del petróleo pues una mecánica que se ha introducido a futuro para que irá haciendo más complejo el juego con el paso del tiempo cuando la gente ya domine las mecánicas previas entonces esto es un acercamiento que es entendible pero no es hasta que punto me parece que en el momento que salió Gears of Iron 4 esto era suficiente las mecánicas que había eran suficientes ¿vale? en ese sentido pues me sigue pareciendo mal que se haga de este modo aunque si que es cierto que si son mecánicas que acaban llegando muy curradas y el de lecen si vemos que merece la pena pues esto también hay que decirlo y decir que merece la pena en fin que el single player por concluir un poco el single player me parece que hace el juego un poco injusto sobre todo porque como digo tienes que lidiar con una inteligencia artificial que creo que no suele estar a la altura en la mayoría de ocasiones y sobre todo porque tu país en modo de un solo jugador tiene que intentar ser un poco atrápalo todo o sea tiene que ser bueno en terrestre tiene que ser bueno en naval tiene que ser bueno en avión en aviación porque si no no te vas a comer una rosca entonces una de las cosas que quiero introducir en este análisis que creo que es lo que se me escapó en el vídeo de porque creía que Gears of Iron 4 no merece la pena es que el multijugador de Geo y 4 es muy divertido y esto esto me lo dijeron cuando me invitó Casimer y Covita Gaming me invitaron a la WorldPolitik 2 que tenéis varias sesiones subidas al canal que es un juego que cambia muchísimo en multiplayer y es verdad ¿vale? porque en multiplayer tú de primeras a ver siempre hay partidas en las que hay ciertas reglas ¿no? pero tú de primeras dentro de una alianza te vas a dedicar a hacer una cosa concreta ¿vale? por ejemplo en la partida de CD War Alemania se dedicó a hacer tropas que fueran muy ofensivas yo me dediqué a proteger y Hungría se dedicó a crear la superioridad aérea y eso una partida de un solo jugador no habría pasado porque tus aliados probablemente hubieran sido gilipollas y tú te hubieras tenido que tratar de encargarte absolutamente todo ¿vale? esto es algo que quiero reparar y por eso mismo decir que las partidas multijugador me parecen bajo mi punto de vista muy divertidas y donde creo que está realmente la esencia del juego ¿vale? y esto me da que pensar que Paradox debería centrarse o centrar parte del desarrollo en tratar de hacer equilibrado el multijugador en tratar de hacerlo más balanceado en tratar de dedicar incluso contenidos entero a ello me parece porque es porque insisto donde me parece que está realmente el potencial del Hearth of Iron 4 ¿vale? y y otra de las cosas que me parece súper positivas del Hoi 4 porque como sabéis el multijugador del EU4 del EU4 también me parece muy divertido pero a diferencia del EU4 tú en el EU4 desarrollas un país a lo largo de cuatro siglos ¿vale? a lo largo de cuatro siglos si si en algún momento tú lo has liado con el desarrollo has tenido una mala guerra has tenido una mala una serie de reyes de mierda etcétera tu país se queda atrasado vas a estar toda la partida condenado a llevar una mala partida en cambio en Jersof Iron 4 en literalmente una sesión ya tienes la build de tu país preparada y el resto de sesiones vas a dedicarte a a ver qué tal a ver qué tal te va ¿no? pero en EU4 para que pase eso mismo igual tienen que pasar no sé 10 sesiones o unas cuantas más quiero decir que las partidas multijugador de Hoi 4 son mucho más breves y en ese sentido pues aumenta la rejugabilidad es un juego como muy arcade en el que sabemos pues que Alemania probablemente lo primero que haga sea lo de la tierra no lo de la tierra del ring y cosas así ¿no? en plan en el 36 va a empezar la guerra civil española en el 37 empieza la guerra civil china en el 31 empieza la segunda guerra mundial y así es como muy arcade y esto no lo incluí en la review original del juego porque obviamente no había jugado apenas multiplayer y creo que sinceramente es el juego que más divertido me parece de Paradox para jugar en multijugador obviamente no tiene la gracia temática que puede tener victoria 2 o europeo en el 36 4 y todo lo que queráis pero creo que es lo más arcade creo que es lo que más anima a jugar multijugador que animarte te anima a hacer builds a probar opciones distintas pierdes una partida te anda una paliza da igual empiezas de nuevo te vuelves a crear un país o sea te vuelves a equipar a hacer industria a especializarte en lo que sea sinceramente creo que es muy divertido entonces conclusión de este análisis de Gears of Iron 4 tras 3 años pues la siguiente hay cosas que se han mejorado que se han incluido y que están muy bien como el tema de la de la cadena de mando o del petróleo o el rework naval que creo que ha estado bastante bien hay cosas que me siguen tocando las narices que la inteligencia artificial siga funcionando mal que no se actualicen los focos que muchos focos que hayan pasado 3 años y muchos focos de países relativamente importantes todavía no han llegado es cierto que por ejemplo España no juega un papel en la segunda guerra mundial pero coño es como el preludio y la guerra civil española se juega absolutamente todas las partidas que no es algo que no suceda y eso mismo se puede aplicar a China China pues puede ser importante hasta cierto punto o sea obviamente es más importante que España dentro de la segunda guerra mundial por el frente asiático y tal pero cojones que hemos tenido focos para Australia el british flag etc es decir que podían llegar y que me parece largamente más divertido el multijugador que incluso lo pondría no se si el modo multijugador más divertido de Paradox pero sin duda uno de los más divertidos en app absolutamente vale y bueno que el juego todavía tiene mucho recorrido por delante tiene mucho potencial muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar bugs que corregir etc y finalmente lo que terminaría pidiendo a Paradox es que se esperen para lanzar los contenidos que hagan betas abiertas más largas que la gente pruebe las cosas que tengan tiempo de corregir que puedan ser productos más pulidos porque parece que el tema de los bugs con este juego es especialmente grave parece que se están tomando su tiempo para hacer la próxima expansión parece que por ejemplo con el caso de Imperator Rome están tardando también en lanzar un parche bastante gordo que entendemos que va a estar bastante pulido veremos que tal y bueno que insisto un poco en esto de los parches porque es que el 1.7 literalmente salió ayer y hay un montón de bugs y de hecho ya animaban en algunos tweets si vais a jugar con este otro país volved a la 1.6.2 o .3 creo que está porque hay varios bugs por ahí y tal y cual entonces pues eso obviamente los van a ir corrigiendo y no tengo duda de que el 1.7.2 .3 va a estar muy bien pero de momento pues es una realidad que existe que está ahí y en fin conclusión es un mal juego Heroes of Iron 4 sigo pensando que a nivel de un solo jugador es un juego bastante mediocre tirando a mal el multijugador me parece muy muy divertido y de hecho os animaría incluso a probarlo a que os metáis un día a jugar una partida etcétera sigue teniendo problemas se han hecho mejoras no dudo en que en el futuro llegue a estar muy bien pero de momento esto es lo que seguimos teniendo no es una mierda obviamente no es una mierda está en mucho en mucho mejor estado que que ejerce Fire on 4 hay que ejerce Fire on 4 está en mucho mejor estado perdón que Imperator Rome no llega a estar también con Stellaris Stellaris también tiene sus problemas pero obviamente lo que sería top top siguen siendo Serkings 2 y Orgon Seles 4 pero en fin chicos pero por supuesto vuestras opiniones en los comentarios a ver si estáis de acuerdo obviamente esto es mi opinión no es que esto sea objetivamente el single player de ejerce Fire on 4 es una puta mierda porque lo dice Trax no he dicho que sea una mierda he dicho que tiene sus problemas he dicho que no me parece divertido enfrentarme a la inteligencia artificial que me la líen mis contrincantes tener que tratar de atraparlo todo con mi país porque no puedo coordinarme con mis aliados etcétera pero en fin chicos espero vuestras opiniones como digo espero que os haya resultado de interés a este vídeo y tenemos pendiente el de Imperator Rome de si creo que el 1.1 va a solucionar el juego así que nada más chicos os espero en los comentarios bueno os leo como digo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo